El secuestro de tres soldados en el departamento de Arauca se dio cuando estos se movilizaban en un vehículo de transporte intermunicipal. Los uniformados no portaban armas y vestían de civil. Tres soldados fueron secuestrados en una vía del departamento de Arauca cuando los militares se movilizaban en un vehículo de servicio público. Los uniformados fueron interceptados en la vereda Aguaviva, en el municipio de Fortul. Nos han confirmado que ayer, mientras se movilizaban entre el municipio de Saravena y el municipio de Tame, tres soldados regulares habrían sido retenidos cuando miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley interceptaron un vehículo de servicio público, lo desviaron de la vía y después retuvieron a los militares. Al taxista le ordenaron devolverse y él es el que al parecer ha entregado la información de que los soldados que viajaban en su vehículo han sido retenidos y están en poder de un grupo armado ilegal. En un comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón dieron a conocer los nombres de los tres soldados secuestrados, soldados regular Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Obando y Eduardo Caro Bañol, orgánicos del grupo de caballería mecanizado número 18 General Gabriel Rebeix Pizarro, quienes se encontraban de permiso vistiendo prenda de civil y sin armamento. La información que tenemos es que estos militares iban de civil, iban sin armas y no estaban como prestando alguna acción relacionada con el servicio militar, sino que al parecer iban para el interior del país, iban de viaje. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca espera que el grupo, al margen de la ley que los tiene en su poder, se pronuncie. Esperamos que así como el ejército se pronunció con un comunicado también, el grupo que los tiene se pronuncie y que nos digan cuál es el procedimiento, ojalá que sea pronto, de que podamos ayudar para que estos militares y también la población civil que está retenida por grupos armados ilegales puedan volver a la libertad. La Defensoría del Pueblo le hace un llamado al grupo al margen de la ley que tiene a los soldados secuestrados, que les respete su vida. Por favor, respeten la vida, por favor, respeten la integridad y estamos prestos al llamado para que puedan volverlos a la libertad y nosotros con nuestra acción humanitaria podemos colaborar. También insistimos en la necesidad que hay de que regrese a la libertad el gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, el ingeniero Ataya, que vuelva a la libertad el ingeniero de la empresa Ismocol, Rafael Riaño, en Saravena, pero también que sepamos cuál ha sido la suerte de otras personas que han desaparecido en el municipio de Crago Norte y también algunos en el municipio de Tama. El gobernador del departamento de Arauca dijo que los operativos se mantienen en la zona para que no los pasen a territorio venezolano. De la noche anterior hacia las 6 horas, 18 horas, empezaron una actividad permanente que no se ha suspendido y porque el temor natural es que, como muchos otros secuestrados, terminen siendo llevados hacia el hermano país de Venezuela. Entonces estamos en un ejercicio de control territorial y esperamos que esto dé resultado. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca manifestó que el plan meteoro del Ejército Nacional en las diferentes vías del departamento de Arauca tiene muchas fallas. Hemos detectado muchas fallas desde el momento en que se instaló, que fue con el fin de garantizar seguridad para los transportadores, para muchas personas que hacen uso del eje vial Ruta de los Libertadores y del eje vial Tame-Fortulz-Aravena, pero faltan muchas situaciones de planeación y hemos encontrado que ha sido inferior al objetivo para el cual se creó y por eso creemos que se tiene que revisar su funcionamiento porque tiene todos los medios tecnológicos para garantizar una operación efectiva, pero no entendemos cuáles son las faltas de planeación que se están presentando. El Ejército Nacional en su comunicado responsabilizó al Frente Domingo la Insight de la guerrilla del ELN. El Ejército Nacional en su comunicado responsabilizó al Frente Domingo la Insight de la República.